Elbaña Peña, directora del Ministerio de la Mujer en esta ciudad de San Francisco de Macorís, ofreció los detalles de la parada cívica que realizaron diversas organizaciones en el Parque Duarte de este municipio. Esta parada hoy es una parada cívica que organiza el Ministerio de la Mujer con todos los ministerios y todas las instituciones y ONG de San Francisco de Macorís. En esta ocasión queremos sensibilizar e informar a toda la población de que todos y todas nosotros estamos trabajando para que vuelva la paz a los hogares. Queremos sensibilizar a mamá y papá, hombre y mujer, de que debemos de combatir la violencia intrafamiliar de mujer y de género desde el hogar, desde las instituciones, de las escuelas y desde la sociedad. YNTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.